Pasan por incansables manos entre tallado, pintura y barniz. Durante una semana de trabajo, artesanos elaboran con esmero el souvenir favorito de los turistas que visitan Rusia desde el siglo XIX. Llegan a alcanzar el tamaño de una persona, y no hay dos iguales. Son las matroscas. Las coloridas muñecas rusas de sonrisa tímida y mirada simpática no pasan de moda. Siete en una, estas figuras panzonas guardadas una dentro de la otra, son el símbolo de la maternidad. Matroska viene del latín matrona, y son el orgullo de las madres rusas. Las matroscas de Semenov son famosas por su perfección. Solo para pintarlas intervienen al menos tres personas. La primera artista le da forma. Le dibuja la cara, las manos, el pañuelo en la cabeza y el vestido. Cuenta esta artesana. La segunda empieza a cubrir esas zonas. La muñeca tradicional tiene el pañuelo amarillo y el vestido rojo. Solo al final, la última artista rellena el delantal de flores para que parezca que la matrosca lleva un ramo en las manos. El esfuerzo tiene su recompensa. En casas de todo el mundo se pueden encontrar muñecas rusas que un día pasaron por manos delicadas, que trabajan en esas artesanías para perpetuar la tradición. Alba Tovella, Associated Press.